Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Empiezan las campanadas! ¡Estoy muy emocionado! ¡Tom! 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 ¡Feliz año 2021 a todos! ¡Buenos deseos y mucha salud para vosotros y toda vuestra familia! ¡Os quiero mucho! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cart Game Presley! ¡Los gatitos y hoy estamos aquí en un día muy especial! ¡Ya es fin de año y los gatitos han llegado ya al 2021! ¡Han tocado las campanadas y han despertado este nuevo año 2021 que nos deparará muchas sorpresas para todos chicos! ¡Y sobre todo esperemos que mucha salud para todos y buenos deseos que se vaya ya este año asqueroso que ha sido 2020! ¡Y en la casa de Maita y Indufel lo están celebrando chicos! ¡Pero parece que Gingia se ha puesto malo! ¡Se ha puesto malo Gingia en la cena de Nochevieja! ¿Qué ha pasado Gingia? ¡Te has puesto malísimo! ¡A Gingia no le ha sentado nada bien la cena de campanadas chicos! ¡Pensáos como se ha puesto! ¡Está malísimo Gingia! ¡Tenemos que ayudarle chicos! ¡Y para ello le tendremos que poner una inyección! ¡Bien Gingia ya está oscurado! ¡Vamos a ver wow! ¡Becca es un ovni de arena! ¡Es un regalo para vosotros en esta Nochevieja! ¡Qué guapo Beca! ¡Parece que Javi y Beca quieren dormir! ¡Están muy cansados chicos! ¡Bien Gingia! ¡Vamos a hacer una fiesta! Para celebrar el año nuevo No hay cosa mejor que vamos a montar Una gran fiesta chicos Y para ello haremos una fiesta de globos de agua Vamos a ver a quien le cae Los gatitos están pasando globo Veremos a quien le cae El globo es gratisimo Lo tiene el pego Ben Lo tiene Ben Va a disparar a Ángela Madre mía Eso es una mazoca gigante Gigante está muerto ese globo chicos A ver Ángela aquí se lo tiras A Ginger Ha explotado a Ginger en la cabeza Vamos a ver Ginger Se lo tira a Beca Ha empapado a Beca Ha empapado a Beca a Ginger Vamos Ben Se lo tira a Tom Ya ven Ya ven Ya ven Y Ben se lo va a tirar Ángela Y Ángela a Ginger Otra vez la ha empapado a Ginger Vamos de nuevo con una nueva batalla chicos Le toca a Ginger Y Ginger se lo va a tirar a Tom Y toca Beca Madre mía Fijaos que pedazo de pelota Le va a explotar a Ángela Le va a explotar a Ángela Pues no Le va a explotar a Ben Le ha explotado a Ben Ahora vamos a jugar chicos Es la hora de los saltos Los gatitos y sus amigos Os desean a todos un feliz 2021 Y que tengáis todos muy buenos deseos Que os vaya todo muy bien chicos Vamos a ver quien gana hoy Ha caído Beca Solo queda Ángela de Tom Pero para ella Si han ganado Han ganado Ángela de Tom Vamos a tirar a las piñatas chicos Le toca a Han Estaría muy bien que terminásemos 2020 con caramelos Sería genial No le ha caído nada a Ginger Le toca a Beca No, no había nada Le toca a Ben No, no había nada Solo son de zapuento Zapuento con chevieja Mirado Ben No puede ser Ben se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco chicos ¿Estás bien Ben? Parece que ya estás bien Menos mal Vamos a hacer dos viajes diarios chicos A ver si tenemos más suerte ahora Vamos a hacer unas pinturas Giramos Uy, unas manzanitas Y un martillo genial Vamos a la toma de emparejamiento Giramos Tenemos bananas Monedas Inyecciones Más globos de agua Genial Y semillas Oh, Ginger ¿Qué ha pasado? Tiene sueño No puede ser Parece que Tom quiere comer Vamos a dar unas bananas a Tom Ven aquí Tom Vamos al agua chicos Tenemos que acabar el año Como Dios manda Con una buena fiesta chicos Venga Beca Al baño Inye Al baño Venga chicos Al baño Bueno Beca ¿Dónde estás? Pues entra a Hank ¿Dónde está Beca? ¡Tú ya has iniciado la fiesta! Venga chicos Venga chicos Que todo se está esperando Vamos a ver si acaban Parece que Ángela va a terminar de vayarse Vamos Ben A tocar Le toca a Ángela No Tiene sueño Ángela No se puede dormir Vamos a montar la fiesta chicos Vamos Beca Al baño Ginger ¿A dónde vas? Aquí ¿A dónde vas Ginger? ¡Ampiado! Vamos chicos ¡Os estamos esperando! Vamos Hank ¡A cantar! ¡Y por otra beca! ¡Por otra beca que está en el baño! ¡Para que tiene gastronteritis! ¡Lo vamos a dejar aquí! Los Gartitos y sus amigos Preparan la fiesta de Nochevieja Cantando y bailando Festejando la entrada De este nuevo año 2021 Os deseo a todos Un feliz año Desde la casa de Guaytaki Con esta fiesta Nos despedimos Hasta el próximo año ¡Un saludo amigos! ¡Feliz año 2021 a todos! ¡Buenos deseos Y mucha salud Para vosotros Y toda vuestra familia ¡Os quiero mucho! Suscríbete 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 A Cat Gameplay Suscríbete Deja un like Suscríbete A Cat Gameplay ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!